Cuando Apple presentó este chip, lo hizo con sus propias gráficas Y por supuesto, muchos medios de comunicación, críticos de tecnología, estuvieron escépticos ¿Por qué? Más que todo por la razón número uno de que cuando ellos mostraron sus propios gráficos No mostraban datos reales Por supuesto, decían que era 2X o 5X más rápido que la laptop más vendida en Estados Unidos Pero no decían cuál era y por supuesto nadie más está poniendo esos números Aparte de eso, no habían números reales Prácticamente es como que cualquiera se hubiera inventado una gráfica Entonces, había una gran razón para sentirse escépticos por estos resultados Sin embargo, ya tenemos datos reales y son muy impresionantes Ok, entonces tenemos que hablar de los benchmarks Tenemos que hablar de los resultados de que ya existen de el MacBook Air Lo que significa que esas gráficas y comparaciones de que habían hecho Son ciertas, son realmente ciertas Porque el benchmark del single core dio un resultado de 1687 Mientras en el multi core dio un resultado de 7433 Ok, ¿Qué significa esto? Para comparación vamos a utilizar la MacBook Pro de 16 pulgadas Que esta tiene un chip Intel i9 Ok, para comparación esta dio un resultado de un single core de 1096 Y en el multi core dio un resultado de 6870 Muy impresionante, sin embargo, eso no termina todo ahí También hicieron la comprobación con una Mac Pro Escuchen bien, una Mac Pro Y por supuesto, es la configuración básica Sin embargo, es una de las más poderosas Y en el Mac Pro dio un resultado de un single core de 1024 Y en el multi core un resultado de 7489 Entonces, estamos hablando de Estamos hablando, en primer lugar estamos hablando de una MacBook Air Una Mac Mini y una MacBook Pro Que estamos hablando de que es el entry level Ok, no estamos hablando de las MacBooks de 2000 dólares No, estamos hablando de la de 699 en el Mac Mini Estamos hablando de 999 en el MacBook Air Y 1299 en la MacBook Pro Lo que quiere decir que tiene mejor performance de muchas computadoras Windows Y incluso las pasadas con las mejores configuraciones de Mac Estos resultados son muy impresionantes Pero yo sé que muchas personas realmente no les interesa tanto Benchmarks Y no piensan hacer cosas tan pesadas en sus Macs De hecho, muchas personas tal vez solo les interese utilizar su Mac para navegación de internet E incluso ver videos o películas Pero tengo buenas noticias para ustedes también Porque los resultados de las baterías tenemos entre 15 horas en la MacBook Air Y incluso hasta 20 horas en la MacBook Pro También tenemos que mencionar que este es un balance perfecto entre poder y ahorro de batería Una de las cosas que les va a impresionar bastante a todo el mundo Aparte de la batería y el poder Es de la forma que funciona ahora Por ejemplo, si te gusta como funciona tu iPhone o tu iPad De que es instant on Solo con presionar por ejemplo la pantalla o una tecla De la misma forma va a funcionar tu Mac Una vez abres tu Mac y va a estar prácticamente donde la dejaste Entonces, esto también es una de las nuevas novedades de tener el chip M1 Y las similitudes con iPhone y iPad no terminan ahí Porque ahora con este nuevo chip M1 y Big Sur Ahora todas las aplicaciones son universales Eso quiere decir que si compras una aplicación de iPhone o iPad También van a ser disponibles para Mac Por supuesto, las ventanas también se pueden hacer grandes o pequeñas Dependiendo por ejemplo de la aplicación de iPhone o iPad Y aparte de eso, vas a poder utilizar tu trackpad y también el mouse Para todos aquellos que tienen aplicaciones de iPhone o iPad Y que les gusta mucho, los van a poder utilizar en Mac Les va a encantar Y bueno mis canchis, eso ha sido todo por el día de hoy Definitivamente son unas grandes noticias para aquellos de que no sabían Si comprar una nueva Mac O no sabían si es necesario hacer un upgrade Lo es Por supuesto, si has tenido una Mac reciente Tal vez no lo veas como un upgrade necesario Pero si tienes una Mac de hace 5 años Te va a encantar el performance También debo de decir Que para todos aquellos de que estaban pensando pasarse O que creían que sus aplicaciones no se iban a mover muy rápido Apple ha trabajado estos años En hacer de la transición por supuesto de chip De la arquitectura de Intel A ARM Lo que quiere decir que posiblemente Los desarrolladores de aplicaciones han trabajado muy rápido Para que ya esté tu aplicación favorita Funcionando en Big Sur Y con el nuevo chip M1 Así que Pongan en los comentarios Si te interesa comprar alguna de estas nuevas Mac Estás esperando tal vez una de las más grandes O incluso una iMac Que definitivamente vienen para el 2021 No olvides comentar Tampoco olvides darle a suscribirte Y darle a la campanita Para recibir notificaciones Eso ha sido todo por el día de hoy mis canchis Hasta la próxima Chao Mua 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 Mua